...de la bancada del Partido Socialista y le damos en primer lugar la palabra a la colega diputada doña Denise Pascal Ayer. Diputada tiene la palabra. Gracias, Presidente. En Pomayre, que es una localidad turística de la comuna de Melipilla, para acceder a ella es obligatorio pasar por el cruce ferroviario, el marco Pomayre de esta comuna. Esto constituye un foco de peligro y amenazas que se ve corroborado con los diversos accidentes acontecidos recientemente, incluso con muertos. Hemos solicitado más de alguna vez al Ministerio de Obras Públicas que se preocupe de este tránsito del Ministerio de Transporte, dado que ahí no hay ningún resguardo correspondiente. Es obligatorio pasar por ahí. Por lo tanto, quiero oficiar nuevamente al Ministerio de Transporte y a la Dirección de Obras Públicas para que realmente se preocupen de este cruce que sucede constantemente accidente, como recientemente sucedió. El fin de semana estuve en la zona de Rumay, aledaña a San José, que existe una PR que está en un proyecto de inversión en ejecución que consiste en una nueva copa de agua. Sin embargo, los vecinos dan cuenta que a ellos se les ha negado acceder a las nuevas conexiones, pero en cambio se ha abierto arranques domiciliarios a un gran condominio que se está construyendo en la zona y que es totalmente privado. Por lo tanto, solicito que se oficie a la Dirección de Obras Hidrádicas del Ministerio de Obras Públicas y al Cireme de Obras Públicas de la Región Metropolitana. Y por último, también en este mismo sentido, a las mismas personas un oficio con respecto al agua potable rural de San José de Melipilla. Aquí nos encontramos con un problema distinto. Aquí a los usuarios se les está exigiendo a los nuevos socios tener que pagar 700.000 pesos si quieren una conexión de agua potable. Por lo tanto, lo que nos parece que realmente es inusual esta situación, ya que solo normalmente se paga la conexión y los derechos a ella. Por lo tanto, nuevamente se oficie a la Dirección de Obras Hidráulicas para que realmente podamos saber qué está pasando en ambas APR de la zona de San José de Melipilla y de Rumay de Melipilla correspondiente. He dicho, señor Presidente. Gracias, diputada Anís Pascal. Vamos a despachar los oficios y requerimientos de vuestra intervención con la adhesión de los colegas parlamentarios que están levantando la mano en este minuto. Continuando con la obra de incidente del Comité del Partido Socialista, le damos la palabra inmediatamente al honorable diputado...